CREPES CREPES ¿Qué comida tan sencilla y deliciosa a la vez como la historia de Hans y María? Mi nombre es Javier Abad y soy fotógrafo de bodas. En mi trabajo, cada fin de semana, pues veo parejas jóvenes que comienzan su vida juntos y están muy enamorados, ¿no? Pero yo he tenido curiosidad y muchas ganas de poder hacer fotos y documentar lo que pasa cuando el amor madura. Y cuando han pasado los años y el amor se transforma. Empecé a buscar parejas que además de llevar muchos años juntos, pues tuvieron una vida particular, fuera de lo común. Entonces, en una boda en Francia, aparecieron Hans y María. Vamos, pues, eso sí que fue amor a primera vista. Para este proyecto decidí trabajar con el objetivo GF 50mm y la GFX 50R porque me pareció una combinación perfecta para obtener los resultados que buscaba. Quería que se sintiesen cómodos por la idea de plasmar la realidad sin intervenir demasiado. Si tienes fotos sobre amor y el sentimiento, es muy difícil. Es muy difícil. Porque obtener el sentimiento en una foto nunca. Es muy raro. Creo que tienes que hacer un montón de fotos y tal vez una. Sí. Pero cuando tienes esa foto... Sí. Cuando tienes esa foto... Cuando tienes esa foto... Es muy raro. Llevan muchos años juntos. Y hace 20 años decidieron dejar su vida en Alemania y recorrer el sur de Francia vendiendo crepes. Dicimos, sí, vamos a hacer esto. Y disfrutar de esto. Y luego se ha desarrollado. Verlos juntos es impresionante. Tienen una conexión increíble. Están todo el rato riéndose. Y tienen una vida llena de humor y sencillez. Es muy fácil entender lo que es el amor. Es muy fácil entender lo que es el amor. Es muy fácil entender lo que es el amor. Puedes escribir sobre amor. Puedes leer sobre amor. Puedes hablar sobre amor. Es siempre sobre eso. La amor siempre está en el estómago. Puedes sentirlo. Todo en el estómago. Me parece genial tener la posibilidad de contar una historia tan sencilla como esta con un equipo tan sencillo como es el que forman el 50mm y la GFX50R. Tienes la calidad de un formato medio y además con una nitidez. Tenemos que capturar momentos. Me he conocido 27 años y desde los 25 años estamos juntos. Todos los días. Todos los últimos 10 años, creo que estamos 7 días a la semana, 24 horas juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hans y Marian las podría definir como dos personas con las cosas muy claras sobre su vida y sobre lo que buscan. Y, sobre todo, que persigan lo que quieren con mucha fuerza, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!